El escritor Eduardo Giuse Galeano falleció este lunes a los 74 años de edad. Padecía cáncer de pulmón y desde hace varios días permanecía internado en un sanatorio de Montevideo. El escritor y periodista es conocido por destacadas obras como Las Venas Abiertas de América Latina, El Libro de los Abrazos, Espejos, Patas Arriba y Memoria del Fuego, entre otros. Al libro le fue bien gracias a las dictaduras que lo prohibieron. La mejor publicidad es la prohibición. Si yo decido que a partir de ahora se prohíbe el agua, el agua va a encontrar multitudes y multitudes de gente sedienta por todas partes, como pasó con la ley seca. Al Capone debió su fama y su fortuna a la ley seca, la ley que lo prohibió. Y lo mismo pasó con Las Venas Abiertas. Fue un libro que al principio no lo leía ni mi familia, nadie. Pero una dictadura lo prohibió, después otra, otra, otra. Y ahí sí empezó a difundirse. A la gente le encanta lo prohibido. ...comenzó a trabajar en los medios gráficos a fines de los años 50, siendo un adolescente. En su juventud también trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura al Semanario El Sol del Partido Socialista. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor del Semanario Marcha. Fue ganador del premio Stig Dacherman, considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Durante la dictadura, nuestro país, Galeano dejó Uruguay y se fue a vivir a Argentina, donde fundó el magazine cultural Crisis. En 1976, tras la irrupción militar en el vecino país, por orden de la Junta Militar, fue agregado a una lista de perseguidos, por lo que se exilió en España, donde escribió Memoria del Fuego. A inicio de 1985, retornó a Montevideo y junto a otros periodistas y escritores, funda el Semanario Brecha. Es conocida la pasión de Galeano por el fútbol y en especial por el Club Nacional, a tal punto que escribió Fútbol a Sol y Sombra.